Águila se prepara para festejar el día de su patrona, Nuestra Señora Virgen de los Dolores. La Casa de Hermandad de la Cofradía del Paso Azul, de la que es titular la talla de la Dolorosa, ha acogido el acto de presentación tanto del cartel y libro anunciador como de un extenso programa de eventos que arrancará el día 31 de marzo con el septenario y finalizará el 7 de abril, Viernes de Dolores, día de la patrona en el que se llevarán a cabo los actos centrales de esta variada agenda que este año pretende adquirir un carácter más festivo, tal y como lo explicaba José Cáceres, presidente del Paso Azul. Se le ha pretendido dar un aire más festivo al cartel, incluso en el libro también se ha ilustrado un poco más, con imágenes más de lo que son los actos, sobre todo el de la ofrenda, con unos artículos, digamos también, con unos artículos del cronista también, con la historia que ya sabemos todos de la historia de la imagen y también hemos querido incluir y como novedad también, bastante importante pienso, porque era algo que podía ser conocido pero para la mayoría yo creo que no, que era la historia de las camareras, las camareras que han estado siempre velando por la imagen. Este año pues ha sido fielmente, textualmente lo que la camarera anterior pues nos contó hace ya bastantes años y nos lo contó con una dulzura y con una, vamos, como ella le caracteriza y lo hemos transcrito, igualmente lo dijo. El cartel de actos incluye el decimosegundo certamen de agrupaciones musicales el domingo 2 de abril, la serenata Concierto a la Virgen el jueves día 6 o el variado programa que se desarrollará el viernes de dolores, día 7 de abril, con la solemne misa concelebrada, el pregón de Semana Santa, la ofrenda floral o la tradicional procesión con la imagen de la patrona por las calles del centro urbano de Águilas. Pero este año, además... Sí, este año como novedad y en representación de los jóvenes de la Cofradía hemos pensado en dar un ambiente más festivo al día de nuestra patrona y el de todos los aguileños, creando una feria de día que en colaboración con este Águila y el Ayuntamiento se va a instalar en la zona aledaña conocida por donde estaba el artiguo puente de la churrería. Desde el Ayuntamiento de Águilas han valorado muy positivamente este cartel de eventos, incluidas las novedades planteadas desde la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Así lo ratificaba la alcaldesa de Águilas, Maricán Memoreno. La verdad es que he de agradecer y hay que darle la enhorabuena a la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. En primer lugar, por esas novedades que plantea, independientemente de todos los actos con los que solemnemente celebramos el Día de Nuestra Patrona, esa serenata que hace nuestro patronato musical aguileño, la solemne misa con el pregonero que este año corre a cargo de Juan José Merenguer y luego la procesión en la que podemos disfrutar todos los aguileños en la calle de la imagen de Nuestra Patrona, que es lo que muchos aguileños esperan durante todo el año. Pues hay novedades este año y efectivamente los jóvenes de la Cofradía, que es algo que hay que potenciar en todos los sitios, los jóvenes son el futuro y hay que apoyarlos y hay que animarlos a que hagan cosas nuevas y a que sus ideas las podamos llevar adelante. Han querido que ese día darle un ambiente más festivo con esa feria de día, con esa feria en donde vamos a tener un tapeo, un poquito de cerveza, de refrescos y un poco de música para darle al Día de la Patrona ese ambiente festivo que quizá otro año no ha tenido y que dejamos después de la ofrenda, pues cada uno se va a su casa hasta la procesión de la noche. Es un proyecto que ha sido idea de los jóvenes de la Cofradía, estamos colaborando, este Águilas y el Ayuntamiento de Águilas para que salga bien y esperemos que esta primera experiencia, con sus errores y con sus aciertos, pues podamos mejorarla y podamos mejorarla año tras año. Independientemente de esto, quiero dar la enhorabuena y agradecer a la Cofradía de Nuestra Señora, a la Virgen de los Dolores, el trabajo que durante todo el año hace no solamente para el Día de la Patrona en sí, sino para ensalzar y para que nuestra patrona, nuestra imagen de la Virgen de los Dolores en Águilas y fuera de Águilas sea un referente en nuestra localidad.